Este jueves hubo una gran manifestación en el Zócalo, en la plaza principal del Distrito Federal de la capital. La gente había llegado desde tres puntos de la ciudad, desde la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, desde el Ángel de la Independencia y desde el Monumento a la Revolución. Y protestan por lo que no se ha sabido realmente bien de la suerte de esos 43 estudiantes en el estado de Guerrero desaparecidos el 26 de septiembre. Por otra parte, ha habido líos con respecto a la parte de una casa que era de propiedad de Angélica Rivera, la primera dama de México que ha decidido venderla. Se sabía que la casa había sido construida por un grupo que además se había ganado, o estaba vinculada a una contratación de un tren rápido entre Ciudad de México y Querétaro, el contrato que fue suspendido, trámite que fue suspendido. Esa misma compañía, el grupo IGA, había construido el hangar presidencial, el hangar para el avión presidencial de Enrique Peña Nieto. Eso por una parte, pero por otra resulta que ahora Cuauhtémoc Cárdenas, el hombre que fundó el partido de izquierda, el partido, el PRD, está pidiendo que quiten a toda la cúpula del partido. Hay que recordar que el alcalde de Iguala en el estado de Guerrero, vinculado con su esposa a este lío de los estudiantes, es del PRD. ¿Qué es lo que está pasando en México? Ni el PRI con Peña Nieto, ni el PRD con Cárdenas. Es irónico, pero justamente ayer se festejó el 104 aniversario de la Revolución Mexicana. Y a 104 años de distancia se supone que este gran proyecto, que fue un proyecto de una lucha social, que lo que buscaba era la redención de las clases pobres, llevar a México otro estadio de desarrollo y progreso, pues está ahora en un pozo de desesperación, de violencia y de ingobernabilidad. Y ayer que se festejaba esto, el gobierno se vio obligado incluso a cancelar el desfile oficial, los actos oficiales, porque el lugar del estado fue asumido por la gente, por la calle, que se ha convertido en un agente de cambio muy poderoso. La gente en la calle, no solamente en México, sino en distintos puntos de la República, en distintas capitales del mundo. Ayer mismo también en la Casa Blanca hubo más de 150 agentes, pidiéndole al gobierno de Enrique Peña Nieto que escuche a la calle, que escuche a la gente, que entienda este enojo monumental de la gente, que ha quemado palacios, que lanza piedras, que está harto de una clase gobernante frívola, que presume en medio de este país que tiene más de 50 millones de pobres, enormes mansiones. Y esta explicación extraña de la primera dama, con medias verdades de cómo se adquirió esta propiedad, gracias a su relación con Televisa, pero también gracias a su relación con un grupo constructor, que curiosamente luego se ve beneficiado con un contrato multimillonario, no han convencido a nadie. Ha sido insuficiente la explicación con esta serie de medias verdades, porque cuando tú ofreces explicaciones a partir de medias verdades, la gente te va a preguntar siempre por la otra media verdad. Y eso es lo que está corriendo en México. Y en el caso del partido de la Revolución Democrática, que forma parte de este sistema que se encuentra hoy bajo una presión tremenda, no cabe duda que la izquierda mexicana tiene que revisar cuáles son las prácticas que le han llevado a este ambiente prácticamente de derrumbamiento. Hay quien asegura que el PRD siempre compartió el código genético con el PRI. Y con esto quiere decir que siempre compartió las prácticas de cortelas, de impunidad, y hoy están pagando este precio tan elevado. Pero que tiene que haber una profunda revisión, no solamente de los sistemas partidistas, el PRI, el PAC y el PRD, sino que tiene que haber un nuevo contrato social. El gobierno tiene que escuchar a la gente, y sobre todo poner atención a la calle, que realmente por primera vez se está convirtiendo en un poderoso agente de cambio. Es que a Peña Nieto le faltan cuatro años de gobierno, un poco más de cuatro años de gobierno. De ese Peña Nieto que apareció en la carátula de Time, con un titular diciendo, salvando a México, ¿queda algo o tiene manera de recuperar terreno perdido? Mira, están pasando por un momento de inflexión muy grande en México ahora. Si revisamos la primera fase de su gobierno, tiene reformas de educación, telecomunicaciones, impuestos, energía. O sea, ya tiene un legado, claro. Pero este nuevo periodo lo empieza de una manera fatal. Y lo que está pasando en México ahora es algo que siempre ha existido, y un resentimiento entre las clases, que ellos realmente le han puesto más fuego a la discusión. Y creo que esto va a ser muy interesante observar cómo hace el pivot el presidente, porque también es una oportunidad para lidiar con los temas que tienen que ver con corrupción, con inseguridad, con derechos humanos. Y la gran pregunta es si va a tener el apoyo del pueblo después de todos estos escándalos, para hacer estos cambios grandes que realmente necesita México, para ir del país que es un país que tiene muchas promesas, pero para también llegar a ser ese país con todo ese potencial para Estados Unidos es muy importante, esta relación es extremadamente importante, hablaste de todo el tema migratorio, pero también está el tema de energía. Y es un tema de fondo y un tema muy importante para Estados Unidos, para México, en cuanto a los fondos que se atraen para hacer cambios grandes en cuanto a desarrollo en México. Así que ahí está la cosa. Hace dos años, por esta época, estábamos hablando del gran pacto por México que anunció el presidente recién electo, ni siquiera posesionado a Enrique Peña Nieto, donde se tomó fotos con los líderes de los otros dos partidos del PRD y del PAN. Y hoy parece ser que esto era un castillo de naipes que realmente ocultaba la verdad histórica de México de corrupción y de ingobernabilidad. Y la pregunta que surge en este momento es ¿cuál podría ser el desenlace de todo este descontento ciudadano? ¿Habrá otra revolución mexicana que va a derrocar al gobierno? ¿Es improbable? ¿Habrá una reacción internacional? Claro que no, hay problemas más grandes geopolíticos y realmente no habrá ni sanciones, ni ningún tipo de presión. La economía seguramente va detrás, esto va a afectar este gran proyecto económico de Enrique Peña Nieto y seguramente la economía va a sufrir como consecuencia de esta crisis. Y no se le ve a Peña Nieto ni al PRI una voluntad política y una capacidad de mando para poder hacer las reformas necesarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!